El ser humano, a través de su evolución, ha mostrado un interés constante por la tecnología y por el arte, a tal grado que en nuestra época existe toda una infraestructura en tecnología diseñada y construida específicamente para mejorar la calidad del trabajo de los artistas, como es el caso de la música. Se dice que la música como tal es un arte no tangible, que no se puede palpar, pero cuando un guitarrista o un pianista interpretan una pieza musical, sus manos son las que están generando música y son las que están dando el sentimiento, velocidad, intención, matiz y forma a una canción. Por tal razón, para una persona que es escucha, la música puede ser algo no tangible, pero para un músico ejecutante, definitivamente la música es algo tangible, ya que literalmente interpreta y siente la música. Al trabajar en un estudio de grabación sucede lo mismo, ya que al poder modificar y manipular los diferentes sonidos a través de la botonería de los equipos del estudio, podemos alterar a voluntad del audio. Este proceso convierte al sonido en algo tangible y también visual, ya que los equipos del estudio nos visualizan en diferentes displays el tono, el volumen, el rango dinámico y demás elementos del sonido. Un estudio de grabación puede ser análogo o digital, pero también puede conformarse por la combinación de ambos. Existen estudios de grabación nuevos que cuentan con lo último en tecnología de punta y existen estudios de grabación antiguos que tienen equipos de la vieja escuela. Entonces, ¿qué tipo de estudio es mejor, el análogo o el digital? Aquí es importante hacer una reflexión. Muchos músicos realizan sus grabaciones en estudios de última generación, con mezcladoras digitales y decenas de equipos periféricos externos, pero cuando escuchan el resultado final de su disco, su producto queda muy por debajo del nivel esperado. Recordemos que muchos de los temas que fueron éxitos mundiales, como por ejemplo los temas de The Beatles, los temas de orquesta y todos los temas que aún hoy son grandes éxitos o clásicos a nivel mundial, se grabaron con tecnología muy inferior a la que existe actualmente y aún así tienen una calidad acústica excepcional e inmejorable. Cualquier estudio de grabación casero de hoy cuenta con tecnología muy superior a la que tenía el mejor estudio del mundo en la década de los 70s, por lo que actualmente al intentar grabar a una agrupación musical, surgen preguntas importantes. ¿Qué micrófono es el mejor para grabar? ¿El de la época de los 70s o el de última generación? La respuesta correcta es cualquiera de los dos, siempre y cuando se sepa utilizar y explotar al máximo un micrófono debido a sus características técnicas. ¿Qué es mejor, grabar en cinta o grabar en formato digital? La verdad es que ambos formatos son excelentes, siempre y cuando la grabación se realice con conocimientos técnicos de audio. Actualmente, una batería acústica se graba por separado y mínimo a ocho canales independientes. En décadas pasadas, una batería se grababa al unísono con los demás músicos y a solo uno o dos micrófonos. En décadas pasadas, existían muy pocos estudios de grabación, pero de gran calidad, ya que los equipos eran muy caros y solamente podían costearlos empresas que vivían de la música y, por lo tanto, estaban obligados a tener amplios conocimientos de audio. Actualmente, los equipos de audio se han comercializado y eso ha propiciado que bajen sus costos, por lo que actualmente existen miles de estudios de grabación caseros, pero la falta de conocimientos en audio por parte del personal que los opera hace que los productos o grabaciones de estos estudios sean de muy precaria calidad. Un buen ingeniero de audio puede obtener excelentes resultados de una grabación, no importa si se hace análoga o digital. Lo importante es contar con los suficientes conocimientos técnicos en audio para dotar de la máxima calidad acústica a cualquier proyecto musical. En este curso, enseñaremos los procesos y técnicas para realizar la grabación de un grupo musical buscando obtener el mejor resultado, explotando al máximo los recursos que se tengan, no importando si el equipo es análogo o digital. Este proyecto está constituido por un estudio de grabación virtual en el cual estaremos trabajando. Comenzaremos realizando y explicando los procesos de grabación desde que un grupo musical ingresa al estudio hasta concluir con la entrega de la mezcla final de dicha grabación y la quema del CD de audio. Como ingeniero de audio, uno debe tomar decisiones y llevar un orden lógico y secuencial durante el proceso de grabación. Entre más conocimientos de audio tenga el ingeniero, mejores serán sus decisiones y mejores serán sus resultados. El ingeniero de audio es quien toma las decisiones y el mando durante una grabación, pero es también el responsable de la calidad del producto final. Y una mala decisión o una decisión sin conocimientos técnicos o científicos por parte del ingeniero de audio muy seguramente va a tener consecuencias negativas en el sonido del disco o producto final. Este curso, más que de aprendizaje y memorización, es un curso de razonamiento y lógica elemental. El procesamiento de audio se basa en una serie de actividades consecutivas, en donde simplemente basta realizar una etapa satisfactoriamente y enseguida continuar con la siguiente. Pero, si al intentar empezar una nueva etapa nos percatamos que el trabajo de la etapa anterior estuvo mal realizado, nunca intentemos corregir los errores de la etapa anterior en esta nueva etapa. Lo mejor es regresarse a repetir el trabajo de la etapa anterior, para que cada etapa concluya con calidad. Por ejemplo, si ya grabamos una batería acústica y el sonido del canal de la tarola no quedó bien debido a una mala colocación del micrófono durante la grabación, nunca debe intentarse en la mezcla tratar de corregir con ecualización dicho error. Si queremos verdadera calidad, lo mejor es regresarse a la etapa de grabación y volver a grabar la batería, cuidando no cometer el mismo error. Recordemos que todo error que cometa el ingeniero de audio tendrá consecuencias negativas sobre el producto final. De ahí, la gran importancia de vigilar la calidad en cada una de las etapas, por lo que el ingeniero de audio muchas veces se vuelve director, ingeniero de audio y supervisor en cada etapa. En proyectos de audio en donde existe mucho presupuesto, se contrata más personal para que cada uno asuma una responsabilidad específica. Pero cuando el técnico de sonido asume toda la responsabilidad, tiene que tener un dominio y vigilancia total en todo momento durante todas las etapas de la grabación. Comencemos entonces explicando primero los conocimientos básicos del sonido y del audio. Posteriormente, conforme avance el curso, iremos explicando los demás procesos en su momento. Para comprender mejor este curso, recomendamos utilizar la lógica más que la memorización. Eso hará que el aprendizaje y la comprensión de este curso sean más fáciles. Pues comencemos entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!